Yo soy parcial, soy pro Astori y todo lo demás. Yo voy a agregar un dato. La única cosa que podía haber hecho en esas discusiones que fueron varias, el equipo económico y que estuvo en el aire, porque no había dos equipos económicos, pero había dos centros de gastos. Eso es lo que había, dos centros de gastos. Los entes y el gobierno de Estén. Era renunciar. No había muchas otras alternativas. ¿Estuvo en consideración esa posibilidad? Estuvo flotando en el aire. La pregunta que se hace mucha gente, sin duda que se la hacen dirigentes de oposición, sin duda que la hacen figuras del mujiquismo, es si el equipo económico en el periodo pasado, encabezado por Astori, pese a que era vicepresidente de la República, tenía esta opinión, estas preocupaciones a propósito de Anca, ¿por qué no las manifestó públicamente? Hubo otros temas en los que Astori discrepó públicamente con lineamientos del gobierno. A ver, los debates sobre los temas de la política económica llegaron a la prensa en reiterar su oportunidad, incluso... Pero de forma, perdóname Esteban, llegaron de forma velada, llegaron en forma, digamos, con chanfle, por decirlo de alguna manera. Es decir, no hubo una claridad de parte... Yo, ojo, de todos los actores, yo no estoy hablando de uno o de otro. Yo digo, los principales actores no dieron la talla de expresar con claridad, con sencillez, negro sobre blanco, cuál era la visión que tenían de un problema que excede a un ente público, porque es un problema, repito, que de alguna manera impulsó o modificó políticas de Estado en Uruguay en muchos ámbitos. Y no se hizo, Esteban. Yo te digo que el debate en el Consejo de Ministros, cuando convenía, aparecía en búsqueda, rigurosamente. Eso no lo puede negar nadie. Hay momentos en que se habló de la renuncia, por ejemplo, de Fernando Lorenzo. Ustedes se acuerdan. Aparecieron discusiones, etc. El problema, de fondo, es que a esa altura y sobre esa base... Claro, pero nunca se dijo esta frase que ahora manejó Astori, la de que en esa discusión que hubo en el año 2002 en el Consejo de Ministros, se sostuvo que las empresas públicas, o varias de las empresas públicas, estaban fuera de control. Sí, sí, sí. Yo quiero decir que un debate de ese tipo no puede estar acompañado de otra cosa después, por lo menos en mi visión, que decir yo en esto no estoy. Y yo creo... Yo lo hubiera hecho, lo digo con toda claridad, yo lo hubiera hecho. Pero yo soy, por suerte, no tengo ninguna responsabilidad del gobierno. Lo hubiera hecho porque era previsible lo que está pasando. Pero quiero decir una cosa. Por suerte, estaba Astori. No yo ni otros. Seguramente... Y se asumió también esa carga. Seguramente esta tertulia, como muchas del pasado reciente, pasará a la historia como la del estriptiz frentista. Porque hoy se han sacado todos los tapujos y han dicho muchas verdades.